Día a día, Andresito. Muy bien, vamos, Nadia. ¡Diana Macis en el estudio! ¡Abajo a este estudio porque Diana Macis está en el S2! ¡Ay, qué emocionada! ¿Cómo estáis, Diana? Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Y además los encuentro a todos tan guapos en este programa. ¡Ay, bien! Estamos sanos. Muy sanos, rozagantes. ¡Sanos todos! Estupendos, preciosos, estilosos. Y aparte, mira lo que tenemos para ti. Aquí en S.O.C.P. era un sueño cumplido. Ya estuviste en primer plano, está en S.O.C.P. Es verdad. Tenemos una nota especialmente para ti, Diana. Porque queremos hablar del tamaño. ¡Ah! Pero de tamaño, producción, de tamaño, producción del cubo que debuta esta noche en televisión. ¿Lo viste? Marcelo Ríos, como nunca lo viste. Hola, papi. Bienvenido al cubo. Espero que aguantes el encierro y que al final el público chileno te logre conocer mejor. Una voz en off, un cubo y ocho invitados. Así es el nuevo estelar de televisión que debutará este jueves con nada menos que Marcelo Ríos sentado en el escenario. Yo soy yo. ¿Sí? ¿Te sorprende? Un poco de cara de niña tienes aquí, ¿eh? Esos ojitos con las pestañas hacia arriba, como siempre. Como medio mujer, ¿no? Es verdad. Así como liderado para traer ti. Yo no sé si yo inventé, no estoy ni ahí, pero la sociedad chilena me hizo ser así. ¿Me hubiera gustado ser más sociable, Marcelo? No. Un nuevo formato de entrevista de la televisión chilena que definitivamente dará de que hablar. El personaje está solo en el cubo durante una hora. Es decir, tiene que ser un personaje que convoque y que además tenga una tremenda historia. Y creemos que la mayoría, la totalidad de estos personajes se conjugan ambos elementos. En el cubo, una voz en off le pregunta de todo el entrevistado. En un ambiente de confianza y relajo, nos enteraremos de situaciones y sentimientos que los famosos nunca habían confesado. La periodista y locutora radial Diana Macís será la encargada de mostrar el lado oculto de los invitados. Y durante todos estos años haciendo radio, me he dedicado sobre todo a la entrevista. Y cuando me dijeron, mira, es un programa dentro de un cubo donde hay que hacer una entrevista con una voz en off, yo dije, es como perfecto. Me parecía que además era muy sugerente, misterioso hacer esta voz. Y el proyecto además es tan bonito. Es en un horario increíble, con personajes que tienen mucho interés para la gente. Entonces, era perfecto. Un primer capítulo que asegura no dejará a nadie indiferente. Papi, ¿cómo te imaginas tu vida en 20 o 30 años? Mira, no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte, creo que es parte del ser humano. Le tengo miedo a la muerte sufrida. El primero en someterse a las preguntas de Diana en el cubo fue Marcelo Ríos. Una conversación que tuvo de todo, tal como lo adelantan Diana y Guillermo. Como la gran hipótesis de la entrevista con Marcelo Ríos es que el chino Ríos entra un poco a un baúl de los recuerdos para dar vida a un ser humano que se llama Marcelo Andrés Ríos Mayorga, que está enamorado hasta las patas de su mujer Paula Pavich. Ella postula que efectivamente ese ogro que había antes quedó encerrado. Y ha dado paso a un Marcelo Ríos completamente distinto. Teníamos claro que era un personaje difícil por su personalidad, porque siempre ha sido muy frontal. Si algo no le gusta, no te lo dice. Si no quiere contestar, no contesta. Puede tener una reacción de ese tipo. Pero yo creo que él está muy maduro, fíjate. Entonces llegó abierto a conversar, abierto a contar cosas, pero también tuvo sus reacciones de chino Ríos. Un personaje potente con una historia que muchos desean recordar, los llevó a tenerlos como primer invitado. ¿Qué historia más potente que la de Marcelo Ríos? Un hombre que tiene seis hijos, que se ha casado tres veces. Un personaje controvertido, logro deportivo maravilloso para nuestro país. En esos casos, que es nuestro personaje número uno, está construido la esencia y el espíritu de este programa. Ahora, si quiere saber detalles de la entrevista, ponga mucha atención. Yo creo que aquí en Chile somos cinco, seis ídolos. ¿Quiénes son esos cinco? Yo lo tengo a Bravo, lo tengo a Vidal, lo tengo a Zamorano, lo tengo a Sala, lo tengo a un chino Río. ¿El más grande quién es? Yo. Bien, Marcelo, no esperaba otra respuesta de ti. Un personaje con un carácter único que hasta ahora descolocó a la voz del programa. De hecho, cuando empieza el programa, él me dice ya, pero para entrar en confianza, ¿tú cómo te llamas? Voy a entrar en confianza, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Diana. Y yo no estaba preparada para decir mi nombre, y entonces como que me descoloqué ahí. ¿Ese fue el único momento que te descolocó, sí? No, hay más. Pero hay que verlo. Una conversación donde nada quedó fuera. Me cargan los jotes, porque me han joteado mucho. Y andan los viejos verdes por ahí de 40, 50. Fui a Bahama y pasé mal los momentos porque se le acercaban a preguntarle, le invitaron un copete. Y cuando uno está ahí, y tú sabes, hay que tirarla nomás. O sea, si él dice, bueno, mi hija que ya tiene 15 años, que los jotes, y entonces tú le preguntas, bueno, ¿y hablas de sexo con tu hija? ¿Hay apertura? Y él decía que sí. ¿Hablaste de las relaciones? He hablado con ella. ¿A relaciones sexuales? ¿A eso te refieres, no? ¿Qué otras relaciones hay? Marcelo Ríos como nunca lo viste. Y que lejos de las polémicas, Marcelo Ríos no tuvo problemas en tocar temas de su vida privada. Hay temas más sensibles con algunas personas que a veces no es cómodo para ellos removerlos, pero tú tienes que tocarlos. Por ejemplo, que en Alarraín ha hablado mucho Marcelo, pero Marcelo no ha hablado prácticamente nada de ella. Y en algún minuto sí se dio esa oportunidad y lo van a escuchar. Es bastante duro. Marcelo no se guardó nada. Algunas cosas las bromeó, me tiró pelotas de vuelta porque yo le tiraba a una, él me tiraba de vuelta, jugó. Pero hay varios momentos interesantes y muy entretenidos. Este jueves el estreno de un programa de entrevistas jamás visto en nuestro país y que ya tiene nuevos confirmados. Además, Marcelo Ríos va a estar Raquel Argandoña. Hay una entrevista increíble con Carmen Gloria Arroyo. Está Américo, está la historia de Paul Baskin. Vamos a contar también con Eduardo Fuentes. De tal manera que yo creo que el cubo está envolviendo un montón de sorpresas. Esta noche es el gran estreno del cubo, donde veremos a los famosos como nunca antes los vimos. Bueno, los quiero invitar a todos al primer capítulo del cubo. Va a estar Marcelo Ríos, un personaje que se abrió como nunca en televisión, en este formato que es nuevo y que es muy emocionante. Marcelo tiene poca paciencia, así que ya encerrarlo en un cubo durante una hora y algo fue un esfuerzo interesante, tanto para nosotros como para él. Un programa que con su primer capítulo de Seguro dará de que hablar. Un Marcelo Ríos sincero y conversador. Entrevistas que podrá ver todos los jueves en horario Prime en nuestro canal. El cubo. Secretos entre cuatro paredes. Ese Coupe. Bien, ya era macísimo. Seca también. Colocarte junto a un montón nombre. Claro, porque yo pensé, este era el primer capítulo, y pensé que esta voz no iba a tener identidad. No lo habíamos hablado. Entonces yo dije, no, qué raro. No había hablado ni con Guillermo ni con la Carmencita, si yo tenía que ser yo o iba a ser como una voz sin nombre o anónima. Completamente fantasmal. Claro, claro, porque también era una opción. Pero finalmente ya era el protagonista. Sí, no, al final él le preguntó y gracias al chino, hasta que aquí viene nuestro. El hilo conductor finalmente de una conversación que indaga distintos aspectos de la vida de este personaje, en particular hoy día de Marcelo Chino Ríos. Sí. Este viaje, ¿cómo se transita? ¿Qué pasajes recorren de la vida y de la historia del Chino Ríos? Claro, yo siento que es como cuando dicen que cuando uno está cerca de la muerte, ve un túnel y pasan todas las imágenes, algo así pasa en el cubo. Porque se escoge de la vida del personaje los hitos, los momentos de gloria o los momentos más complicados, cuando estás arriba, cuando estás abajo y todo eso se va repasando. Ahora, el orden no es cronológico, sino que tiene un, digamos, un relato más bien emocional. Entonces, bueno, partimos por algo más duro en un caso, después vamos a algo más agradable, algo más cuilletón, con humor, etc. Ese es como la fórmula. O sea, pienso yo en la gente que lo va a ver, que me espere como el típico reportaje de Chino Ríos, porque esto no va a ser como... No, no, no. En el fondo, aquí lo vamos a ver de verdad suelto, porque Chino Ríos, todos sabemos que es medio terco, pasó... Así como lo vieron, así que de repente tú le tiras una pregunta y él te contesta seco, ¿no? Tienes que estar preparada, te hay que estar al 100% escuchando. O sea, de esas personas monosilábicas, que tú le haces una pregunta y dices, no. Oye, hace calor. Sí, hace calor. ¿Qué otro tipo de relaciones hay? Tú tienes que estar preparada. Claro, hay que estar preparado. Diana, tú tenemos claro que ellos, los invitados, nunca te ven. No. ¿Tú cómo logras, con tu voz, cómo seduces al Chino para entrar en una confianza tal que él empiece a hablar de los centímetros? Bueno, la verdad es que no podemos revelar cómo llegamos a ese momento de la conversación, porque habría que ver el programa. Porque pasan una serie de cosas. No es que yo le pregunte a Secas así por los centímetros. No, sino que a partir de un diálogo y de algo que ocurre en el cubo, llegamos a que esa pregunta no sea una pregunta desubicada, sino que sea una pregunta pertinente. Pero es que tú tienes oficio cuántos años. ¿Qué puede ser que suene así? ¿Por qué le pregunto eso? Momentos emocionantes, momentos en los que lo mejor él llegó, estuvo cerca de quebrarse. Bueno, yo creo que quizás Constanza es uno de sus grandes dolores, porque es su hija que está lejos. A él le gustaría mucho que ella estuviese más cerca como a sus otros hijos, porque además Marcelo demostró ser muy pegado a esos niños. Los besuqueas, se le tiran encima, choclonado. Es muy físico con ellos, con sus cinco chiquititos. Lindo para tenerlo de suegro. Pero no preguntan antes de ir a la pausa. Es que la Javiera tiene una pregunta pendiente. ¿Tuviste la portada de la cuarta? La vi, la vi, sí. Habló, ya me tirita. La Javiera está con la carretilla ahí. Habló hasta de centímetros en televisión. Yo nunca me hubiese imaginado que el chino hubiese ido a un tema que no se tratara netamente de si no. ¿Y tú quieres saber si es verdad? ¿A todos quieres saber? Entonces, espérate. Dos preguntas. Primero, habló de su tamaño, de su intimidad. Y segundo, ¿cuál fue la tabla por la regandoña? Me la botella y la botella la pausa. En el cubo, solo entran los mejores. Pues para estar en confianza, ¿cómo te llamas y tú? Me llamo Diana. Diana Macís, una provocadora voz en las sombras. He hablado con ella. ¿Y a relaciones sexuales? ¿A eso te refieres, no? ¿Qué otras relaciones hay? Marcelo Ríos, como nunca lo viste. Tan cara de palo, ¿cuántos centímetros?